¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un juego llamado Uncle Shops Rocket Shop en el cual es bastante interesante ya que tiene unas mecánicas curiosas. Es un simulador de arreglar naves pero a la vez también tiene parte de mecánica de Roguelite. Muy muy curioso, lo he estado probando un poquito y vamos a hacer el tutorial y un poquito más, lo que dé tiempo, a ver qué tal. Pero antes vamos a ver el trailer. Vamos a ello. Vamos a ver el trailer, el cual también está bastante bien, aunque tenga una pega. ¡Suscríbete al canal! Y ahí estamos. Vale, pues me mola bastante el trailer, la verdad, porque nosotros somos ese zorro con varios ojos, ¿no? Porque parece que tiene como... Creo que tiene dos ojos por aquí y los otros dos también en otro perfil pero también es verdad que me recuerda un poco estilo Picasso, ¿no? La demo pública llegará en Steam Next Fest en junio, creo que es el 10 de junio, si no me equivoco y el juego completo estará el 1 de noviembre. Es decir que este juego ha sido desarrollado por Birth Envy el cual, bueno, Birth no de oso, no de pájaro, no de cerveza, sino de barba, ¿vale? Es unos desarrolladores, es una compuesta de tres personas únicamente. Y bueno, ahí el líder, mientras más barba tenga pues más importante es lo que yo entiendo. Mientras más larga sea tu barba, ¿no? Bueno, el publisher es Casedo Games y bueno, pues prácticamente eso, ¿no? No hay mucho más que decir, ya lo he dicho todo. Simulación de reparar naves y bueno, con componente Roguelite. Me mola un montón. Primero vamos a decir las cosas positivas y negativas. La primera y negativa sería lo que vendría siendo... A ver, opciones. Creo que lo primero, audio, lo voy a bajar un poco quizás. Puede ser que esté un poco alto todo. Así lo voy a dejar. Vale, lo primero, el trailer. El trailer con darle a cualquier historia se pasa súper rápido, ¿vale? Entonces es algo que se suele perder. Por otra parte, yo me he comido un problema porque esta es la segunda vez que voy a grabar este vídeo de un bug que al principio como que no podía solucionarlo del tutorial. Por lo tanto, me quedé ahí trabado, tal, tal, tal y por eso he decidido volver a grabarlo, ¿no? Más que nada para que sea todo un poquito más dinámico y ahora que ya sé, pues voy a ir un poquito más deprisa, ¿no? Pero es normal que al principio se vaya muy lento, se ha complicado, me parece un poco bastante complicado y es una mezcla del Paper Please Aptuzcan, ¿vale? El Paper Please que me gustó bastante y otro como, por ejemplo, un simulador de arreglar ordenadores, ¿vale? Que yo he jugado a ese juego. No me acuerdo cómo se llamaba. PC Simulator, puede ser. El cual, pues eso, tienes que abrir y reparar cositas y demás. Así que la combinación de ambos juegos junto con la mecánica Roguelite, que ahora la veremos también. ¿Partida nueva? Vamos con partida nueva. Tenemos ahí un tiempo de carga de una monedita. Podría ser mejor, la verdad, podría ser un poquito más creativo. Aparte de que la monedita se ve un poquito con poca calidad, ¿no? Quizás, o no con demasiada. El juego lo estoy grabando en 4K, espero que os mole. En PC, me han dado la demo, así que muchas gracias. La demo, ¿no? La beta, o la demo beta, para influencer y esas cosas. Así que muchas gracias a los desarrolladores y al publisher, ¿vale? Así que, venga, vamos a despertar. Hemos venido de una nave y, ¿qué es esto? Hola. Todo debe ser el nuevo, ¿no? Vale, no me presento, pero ahora mismo tienes que hablar con el jefe. Ok, ha venido a tu iniciación como nuevo empleado. Yo en tu lugar no lo haría esperar. Lo tienes ahí a la izquierda. Nos vemos aquí cuando termines. Vale, pues vámonos. Vámonos que nos vamos. Hola, estimado seguidor. Gracias por escoger al tío Chop como benefactor corporativo. A Nora... Vaya, me esperaba otra cosa. Enhorabuena por ser el nuevo propietario del taller de cohetes de Lita de Mesa. Tengo la obligación de preguntarte si has leído y aceptas el contrato, ¿sí o no? Bueno, pues, no. Es una simple confirmación. Tu presencia aquí ya constituye suficiente consentimiento a los términos de contrato. Me mola que el mensaje esté ahí como tembloroso, ¿no? Le aporta un poquito más de sentimiento. Además se mantiene ahí arriba. Se espera de ti que pagues con regularidad la renta como compensación por tu nuevo puesto. Tienen dos días para ponerte al día con ayuda de ese idiota de Dross. Vale. Venga, pues dentro de cuatro días te tocará pagar la primera renta que ascenderá a un total de 280. Espero que nuestra próxima conversación resulte fructífera. Ok. Madre mía, ya a tope. Vale, Dross es el cocinero. Pues venga, vamos a hablar con él. Mira, esto está muy guapo porque me he acercado y no he tenido que darle a hablar directamente, sino que ya habla, ¿no? Perdona, lo de antes ha sido a toda cosa. El jefe le da un poco de cambio, ¿no? Mientras haga lo que te diga, todo irá bien. Me llamo Dross. Me encargo de la cafetería. Es un placer conmigo. Te voy a enseñar como va todo el estilo para que puedas ponerte manos a la obra. Pero primero tenemos que hacer, bueno, una cosita. Podríamos decir que es una traducción. Incluso que un mecánico del tío Chop muera, su sucesor es el responsable de inhumar su cadáver. Un janeo que digo, lo siento. Todo esto de la muerte me pone la carne de gallina. Por cierto, me gusta mucho la fuente que están utilizando. Vemos que el fondo es dinámico, ¿no? Vemos las gotas caer, que conexionan con el suelo. Vemos ahí como ráfagas de viento, relámpagos. Tenemos una rueda al fondo, no sé si la estáis viendo. Se está yendo por la izquierda, ya se ha ido. Mira, aparece otra a la izquierda de la nave. Fíjate, y otra más. Con diferentes profundidades. Y bueno, cayendo hojas también, por ahí, por allá. O sea que bastante dinámico también los fondos, junto con los movimientos del personaje. El cual el cocinero tiene un cigarrillo y humo, ¿vale? Así que el humo se mantiene. Lo dicho, la fuente creo que está bastante acorde con, bueno, los gráficos del juego. Bueno, ya he dejado el cuerpo en el sótano de su... O sea, de tu nueva casa. Deberíais ir a por él, es decir, a por él y volver aquí. Vale, pues vamos a irnos al sótano que está aquí. LOL. Este es coger cadáver, salir del sótano y aquí está madre. Voy a echar la papilla. ¿Vale? Debemos deshacernos de... Métame la cápsula en la que llegaste y lo lanzaremos al espacio. No soporto verlo ni un segundo más. Ok, pues venga, colega, hasta luego. Ah, espera, ese libro lo reconozco. Creo que es importante. Deberíais cogerlo antes de lanzarlo al vacío. ¿Vale? Interactuar. Y esto mola un montón. Por cierto, ahora mismo la beta que estoy probando, el acceso anticipado que estoy probando, no es muy compatible con el mando. Que, por cierto, lo he probado con mando al principio y es compatible. Así que hay un maquetes que alguna cosita en concreto no va. Pero la verdad que va bastante bien. ¿Vale? Y obtenemos esto. ¿Vale? Aquí está. El Grimorio. Oh, 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 oh. ¿Vale? Ok. Vale. Me acuerdo de seguir. Contendrás toda la información que necesitas para hacer tu trabajo. Yo en tu lugar me lo aprendería de pe a pa. Por cierto, como estamos viendo, el doblaje, o sea, la traducción está bastante bien. Doblaje no hay, ¿no? Porque las voces son todas así estilo celeste. Ahora deshacen el cable, se tiene un panel de control ahí en el lateral de la cápsula. ¿Vale? Eso, que le den. Ahora lo último que debes hacer antes de irte a la cama es activar la corriente en tu nuevo domicilio. Ven conmigo. ¿Vale? Mira el humo. El humo, vale. El humo, vale. Mola. Tienes que llegar en el depósito de combustible que usa en tu casa. No te preocupes. Es algo bastante sencillo. Yo estaré contigo en todas formas. Tu nuevo libro te lo explicará mejor. ¿Vale? Saca el depósito y te llevaré al taller. ¿Vale? Vamos aquí, interactúan. Y esto está dañado. ¿Esto qué es? Tira de la pestaña. Vale. Arrastra el libro al inventario. Aquí lo tenemos. Clic derecho para ampliar o reducir. Esto está muy, muy bien. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Vale. Vemos que esto va loco, ¿no? Clic derecho para ampliar y clic en el borde para pasar página. Las pestañas superiores y laterales permiten detrasarse con rapidez. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a este. A pestañas superiores y laterales. Baja, dale. Nivel 2. Que hay justamente aquí. Energía para el hogar. Esto es. Pues tenemos que hacer el 1, paca, luego el 2 y luego el 3. Baja la palanca roca, baja la palanca roca, baja la palanca roca, baja la palanca roca. Necesitas herramienta número 2. ¿Vale? A prueba de niños. Ok. Pues entonces, un, dos, que necesita la herramienta número 2, que es esta. Y aquí, pues directamente, hacemos esto. Como esto ya lo he jugado, tendría más esto al lado y más rápido. Si no, tardaría un poquito más. Y 3. Y ahora ya lo podemos sacar y colocar aquí en nuestro humillo. Perfecto. Ha sacado el depósito de combustible y estonado. Venga, vamos al taller. ¡Ey! Madre mía, como corre el gordo. Fíjate el humillo del cigarrete. Mira, aquí tenemos una nueva parte. Yo, yo, esto es grande, ¿eh? Mira, un pajarillo por ahí. Eh, luciérnagas ahí en la parte esa de la luz. Curioso. Un señor aquí. Ah, se me olvidaba esto. Hemos quitado un montón de basura en el medio y hemos puesto máquinas nuevas, pero no he tenido tiempo de desembarar. Realizar estos cajas, un puesto de repostaje y una tienda. Desembalalo y luego seguiremos. Vale. Caja. Y aquí. Ok. Vale. El depósito de combustible que había en tu casa está hecho. Mira, puedes tirarlo y comprar uno nuevo en la tienda. No te preocupes, lo pago yo. Ok. Vale, pues aquí tenemos uno nuevo y aquí también tenemos esto. Resuelve el problema. Resuelve el problema. Resuelve el problema para destruirlo. Vale. Y fíjate que guapo está. Tenemos un sonido, tenemos las placas estas. La verdad que mola. Y también tenemos una animación siempre que intentamos pillar algo, ¿no? Con fibras, un mensajito. Sale aquí un aumento de tal. La manita también cambia. La interfaz, por ejemplo, del ratón también está cambiada. Es diferente para que esté más acorde con el gráfico del juego, ¿no? Con el estilo visual. Y fíjate también la animación que tenemos aquí. ¿Veis? O sea, mola bastante. Vale. Todos los objetos por aquí. Pim, pam. O sea, mola mucho. Vale. Tenemos que comprar de uno. Pues ven, ¿y ahora qué? Vale, estupendo. Ahora repuesta el nuevo tal. Tienes toda la destrucción y el cacharro ese de tu bote. Ah, vale. Con cuidado de no poner demasiado. Se llena enseguida. Y si rompes el bote tendrás que hacerte con otro. Vale. Ojo cuidado porque, mira, fíjate. Vea el capítulo correspondiente del Grimorio. Del Grimorio. Y aparece esto. Y es esto. Bim. Y aquí estamos. El número 3. La pregunta es, ¿cómo sé que es el número 3? Ah, por este puntito. Ok. Ok. No veis, eso no lo sabía. Eh. Y aquí lo tenemos. Rellenar el... Un combustible. Un depósito de combustible. Aquí se me la dio. Pero bueno. Los clientes agradecen un repostaje. Vale. Y tiene que estar... Uy, ¿a dónde me voy? 1, 2 y 3. Tal. Sacar, meter, pim, pam. Tirar de la palanca. Esto sube. Y... Sultar la palanca. Ok. Y aquí, como veis, bueno. Hay muchísimas cosas. Pero bueno. Al principio esto lo pondríamos. Y ahora, pues, habría que tirar de la palanca. Y voy a tirar un poquito más. Otro poquito más. Y ahí está. ¿Vale? Y hecho. Esto se me había bugueado, gente. Esto se me había bugueado. No sé muy bien por qué. Pero bueno. Creo que porque aflojé los tornillos de aquí. Y no los volvía a poner en su sitio. Así que creo que fue un bug. Y aquí tenemos el tiempo. Porque esto va a ser como estilo paper please. Así que eso. Volvá. Eh... Brutal. Volvamos a tu casa para poner el depósito nuevo. Y dejarlo todo cerrado. Eh. Esta vez me adelanto yo a ti. Y recordete. Bueno, no. Venga. Vamos a ello. También tenemos un indicador de exclamación. Que nos indica hacia dónde ir. Hacia la izquierda en este caso. Lo cual pues mola. Eh... Porque no hay que... Fíjate. Aquí el adesto y nivel 2. Eso es lo que me he explicado yo ahora. Nivel 2. Pero yo no veo el nivel 2. Ah, porque es este de acá. Es este de acá. Pero no... Bueno, y es esto de aquí. Vale. La segunda parte. No tiene pérdida. Y ahora habría que utilizar esto. Y usar el arreglador para cambiar la dirección. Ok. Vale. Aquí veo un pequeño problema. Y es que si yo no acierto. Porque esto tiene... O sea, no es tan fácil acertar. Porque imagínate que hago así rápido. Y... Bueno, ahora ha ido bien. Pero bueno, no lo sé. Muchas veces como que no acierto. Y el rechornillador este. Pues se me queda en la parte de abajo. En la parte de arriba o algo. Y tengo otra vez que volver a arrastrarlo. Y me vuelvo un poquito loco. Pero bueno. Ese es uno de los pequeños defectos. Pero no sé si lo han corregido. Porque es que han hecho actualizaciones ahora. De repente unas cuantas. Así que... Uf. Bien hecho. Menos mal que eso ya está. Ya deberías entrar a la cama. Mañana vas a tener mucho trajil. Y tendrás que descansar. Vale. Pues vamos a ello. Entrar la caravana de Wilbur. Me encanta el nombre de Wilbur. La verdad. Me mola mucho. Me recuerda algo y no sé a qué. Pero bueno. Wilbur. Wilbur. Muy bien. Mira el gatete que tenemos ahí arriba. Despertar. A ver. Yo soy un poquito revoluncio. Así que... Vamos con relajado. Vamos relajado. Y nos despertamos dentro de tres sonidos más. ¿No? Yo creo. Sí. Venga. Ya. ¿No? Está bien. Venga. Venga. Va. ¿Qué tenemos aquí? No lo sé. Salir de la caravana. Y aquí está. Buenos días. Madre mía. Pobre el cocinero. Espero que hayas dormido. Voy a enseñarte el resto de la estación. Hoy hay mucho que hacer. Ok. Ven conmigo. Vale. Vámonos que nos vamos. Y bueno. Estará amaneciendo. ¿No? Siadros. Joder. Esto está ya lleno de capullo. Bueno. Pues estos son mis dominios. La fratía. Yo tengo contentos a tus clientes mientras esperan a que tú les arregles la nave. Así que procura tenerme contento a mí. ¿Vale? Nah. Estoy de hora. Tómate un café siempre que te apetezca Ahora te voy a enseñar Dónde tienes que fichar Vale, no me río Ficha quiere empezar cada día Hasta que lo hagas No podrás empezar a trabajar Es cosa del jefe Ficha ahora y seguimos adelante Vale, pues vamos a fichar Tenemos Wilbur Que hay que echarlo aquí Ok Ah, palanca para abajo Y Wilbur, vale, no nos equivoquemos Vale, comienzo del día De formación Quizás va muy lento esto Y además a lo mejor molaría con un sonido Cada vez que apareciera una palabra Por cierto, el tiempo ya va bajando Así que es rápido y útil Llama a los clientes desde esta cabina telefónica Siempre habrá un par esperando Algunos encargos serán más fáciles Por lo difícil aunque te llevará más tiempo Vale, escoge un encargo Como veis el día de formación Solo habrá uno Vale, pues tutorial Super chatarra Cliente se desconoce Tal, tal Aceptar Es posible que se necesiten Las siguientes máquinas del taller Ok De momento Aceptamos Y ahora que Ojo, ojo Como vibra la cámara Y sale un niño La lista que salió en presa Del teléfono ¿No? S o N Eh... ¿Qué va? No la tienes La estoy viendo desde aquí Deberís ir a recogerla Del teléfono El problema de seguimiento En cargo Para que puedas hacer un seguimiento Ah, y tienes en el taller Eso último no lo entendí Tienes en el taller Una máquina nueva Para diseñarla Es importante Para este encargo Venga, tira Vale, tengo que recoger aquí algo Coger lista de encargo Vale Ajustar Tal Vale, ahora sí lo he hecho Vale, pues sí lo había entendido Vale, y tengo una máquina nueva Que es esta de aquí Pues la colocamos aquí Puesto de fluido Y aquí habrá que hacer algo Entiendo que aceite Ok A ver ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Ábrela de esto Vea el capítulo correspondiente En Grimorio Tenemos la flechita hacia abajo Y capítulo 2 Así que Pillamos esto Este de aquí Capítulo 2 Entiendo, ¿no? Aquí está Familiarízate Vale Es importante Es importante Joder Vale Y pasamos página Identifica el problema Vale Máximo Mínimo Vale Y resuelve el problema Uff Chungo, ¿no? Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ponerlo esto más bajo Primero Esto hay que quitarlo ¿No? Porque tenemos aquí una tapa Vale La pregunta es ¿Dónde es? Aquí es Aquí lo tenemos Abrir la tapa Vale Para ello Sí Para ello Hay que pillar esto Y esto Y entonces abro la tapa Perfecto Pasamos al siguiente Problema Tenemos Vale El siguiente problema Que es Esta es la única disposición Del cableado Dejón A prueba Vale Tenemos un cableado Esto también son cables Y Módulo de aceite Vale Esto que pasa F F Bomba Esta es la bomba Vale ¿Qué más tenemos aquí? Vale Tenemos un tiempo Así que Cuidado Porque esto ya Esto ya es complicado Gente Esto ya es complicado Vale Antes de agregar Un bote de fluido Asegúrate de que Se ha expulsado el calor Vale Calor Hay que darle aquí Y se expulsa el calor Expulsado Vale Si el calor tal Ok Entonces tenemos Nivel de aceite Que está en mínimos Toma de fluidos Que es el B Vale Y el este De aquí también El de arriba Y el de abajo Tenemos azul y rojo Ok Y que más Para realizar el mantenimiento Del aceite Se necesita un bote Compatible Los botes pueden rellenarse En la máquina Correspondiente de fluido Vale Que es la nueva Que hemos pillado Ok Por lo tanto Necesito un bote De aceite ¿No? Es lo que entiendo Aquí está Bote de fluido Bote de combustible Bote de fluido Entiendo Vale Y el bote de fluido Puesto de fluido Pillo aceite Vale Y esto es El número 4 Vale Entiendo que lo pongo aquí Botones de tal Ay mira Ya directamente Vale Puerto de drenaje Esto no sé muy bien Lo que es Vale O sea que puedo ponerlo aquí Y vaciarlo Ok Vale Espérate Entonces Tengo que vaciar Alguna cosita más O a lo mejor No lo sé A ver Esto lo puedo pillar aquí No Aquí Tampoco Esto no sé muy bien Cómo va Ah mira Así lo Lo drena Al completo Vale Lo que pasa Que esto Está roto No está roto No lo sé Si está roto Pero bueno Vamos para allá Puesto de repostaje No Esto de aquí Sí Y entonces Esto lo meto aquí Y esto lo meto aquí Y esto lo estoy haciendo nuevo O sea Esto yo no lo había hecho Vale Tenemos aceite Ok Y lo tenemos que meter Entiendo que en el rojo Y en el azul En el rojo Y en el azul ¿No? Vale Pero en cuanto antes Primero en el de abajo Vale Esto ya lo entendí Ok Vamos a por este Niveles Primero el de abajo Vale Primero el de arriba Vale Pues no sé No sé Lo ves Aquí ya estoy yo Rallado A ver Aceite bomba Vale Esto que pasa Puedo sacarlo Vale Pero esto está bien No se ve dañado Vale Ok Entonces Tenemos Si no hay bomba Si no hay bomba O está dañada El fluido no se llenará Ni Trenará Al seccionar Vale Pero se ha drenado ya Así que está bien La ausencia de tortita Así como su mala configuración Provoca Un mal funcionamiento El medidor de ventilación Del tal Ok Pero esto está bien Y luego Lo de los cables Están bien Porque igual los cables Son los que no están bien Este es con este Este es con este Este es con ese Están todos bien Si Los cables están bien El recuento De tortitas No sé muy bien Cómo va Y esto tampoco sé muy bien Cómo va Ah bueno Tengo que hacer esto Ahora sí Vale Ahora sí Perfecto Ok 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 Ya lo he hecho O sea lo he puesto Al máximo ¿No? Vale Y esto lo dejo Encendido Entiendo Porque es como estaba Vale Algo más He visto yo algo del aceite Vale Esto Algo más Vale Esto de aquí No veo grumos De estas cosas raras Fíjate en el color Parece aceite Si no lo tienes claro Siempre es más seguro Drenar y rellenar Que confiar Vale Mierda Máximo Comprueba el nivel Vale Lo he llenado demasiado Eh Cómo lo saco ahora Ostras Cómo lo saco ahora Así era Vale 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 Lo voy a poner aquí No Tanto no A ver Máximo A ver Así está bien Así está bien Se supone Vale Yo lo voy a dejar así Así está bien Loco Vale Es que claro Se lo llena demasiado Pero es que Esto no lo tengo claro O sea Con qué rayita Debería estar Como máximo 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 La verdad Pero bueno Por lo demás Vale Esto lo cierro Esto lo cierro Y esto lo cierro Y esto para qué es No lo sé Pero en principio Ya estaría No Abre la lista Arregla nada Cómo que abre la lista Qué lista tío Con la Q Con la E La F La T El espacio El espacio No sé abrir La lista Con la C Vale Ajustar el aceite Al nivel correcto Pues yo creo que ya está Ah bueno Lo puedo poner aquí también Bien Pero me da un poquitín De miedo A ver Yo creo que así estará bien Llámame loco Pero no está Al máximo ¿No? Terminar Confirmar Cantidad incorrecta De aceite Mira Me voy a cagar En todo lo que hable Pero me han pagado ¿No? Bien Lo he acordado Ahora es cuando Los clientes Se marchan felices Así que Voy a mover Mi nave Esto No te olvides De fichar la salida Nos vemos mañana Para tu primer día De trabajo Ok Bueno pues al final He echado de más Pero claro Es que Es complicado Ajustar Ah bueno Ahora tengo que hacer esto ¿No? Fichar la salida Vale Bimba Ficho salida Vale Porque esto es como Que me hace foto ¿No? Día de formación Terminado Ok Y nos vamos Vale 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 Vete a dormir un poco Ok Es una rayada Como veis O sea Un poco rayada Y al principio Es complicado Salir de la caravana No Dormir Si Y bueno En principio Se supone que esto Despertar Vale Creo que el otro Sospecha algo ¿Cómo? No Es imposible Su inteligencia Es demasiado limitada ¿Cómo? ¿Qué cojones? Gato hablando También te digo Vale Ojo Dentro de 3 días Te tocará pagar La primera renta Un total de 280 Hasta entonces Espero que nuestra Próxima conversación Resulte Fructífera Dentro de 3 días Ok 280 Paga los 280 De renta Dentro de 2 días ¿No eran 3? Vale Ahí hay un pequeño bug ¿No? Trabajo honrado Bueno No sé si serán 2 días O 3 días al final Imagino que a lo mejor Son 2 ¿Y esto? Ojalá este sirva Fue una tienda de donuts Mataría por comerme uno de esos Cuando piensan hacer algo Así ahora ya donuts Por todas partes Y esta gente Tío Al fondo Bueno Ahí voy a No O sea Entiendo que debería darle Ya directamente Registro de entrada De salida Y directamente aquí Qué mal rollo ¿No? Los colegas Esto Wilbur Vale Y aquí empezamos Nuestro día Ok Día 1.2 De la renta O algo así Ponía Vale Y ya empieza a contar El tiempo 750 Que serán que 7 minutos O algo así ¿A dónde voy? Tengo que ir aquí ¿No? Vale Tenemos 2 Tenemos fácil Y repostaje El repostaje está guay Pero Y este Módulo roto Mira Vamos a intentar hacer este Este es complicado Yo creo Módulo roto Lo mismo que este Pero también una Una luz Eso No lo he hecho Así que Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Esto a mí me pone muy nervioso Y además Es que soy muy inútil Así que pido paciencia No me hables Haz tu trabajo Y ya está Por la puta cara Loco Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto lo tengo que abrir Necesito un destornillador Vale En principio ¿Cómo lo muevo? Así Así lo cierro Y así lo abro Vale Siguiente Lo mismo Abierto Esto fuera Esto lo puedo quitar ya Ok Esto Esto que es Esto me sirve para sacarlo Pero tengo que quitar las movidas esas O sea Y el que está El que está roto Este está roto Mierda Vale Pues entonces Solo habría que quitar Este Vale ¿Cuánto dinero tengo? No lo sé ¿Cuánto tiempo tengo? Poco Poco Porque yo soy muy lento Vale Hago así Y esto me lo llevo Para acá Esto de aquí ¿Lo compré? ¿Qué cojones he hecho? Lo voy a dejar aquí Vale Esto fuera Vale Ahora Compañero Te compro esto Me cuesta 10 Y esto lo tiro Entiendo Mira que chulo Vale Eso lo tiro Y espérate Que esto hay que llenarlo De gasolina Vale Vamos a darle Esto para acá Y esto para acá Dale 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 Y ya está Mira Entero En que el otro No te lo voy a poner entero Motivado Por tratarme así ¿Sabes? Vale Y tenemos No me lo creo tío O sea Tenemos un tiempo A ver Esto para adentro Tenemos como una especie De tiempo Pero el tiempo Es imposible ¿No? Ah vale Ahora había que cambiar esto Ok Esto hecho Esto hecho Y ahora Esto así Ahora bajo esto Claro Si hay cosas que no haces Pues se te puede complicar Perfecto Me encanta que El sonidito La imagen Espérate Espérate Que no me he terminado Ah no Si he terminado Está todo Creo Vale Faros Vale Pues eso tiene que ser Lo otro Que se ha jorobado Vale ¿Dónde es? Vale Es el circulito Y el capítulo 4 Vale Circulito Capítulo 4 A ver si esto lo hago Esto nunca lo he hecho Gente Esto nunca lo he hecho Método de mantenimiento Espérate Vamos a leerlo En grande Tenemos A G Me cago en todo Esto es muy complicado Comprueba que la bomba D Este instalada Y en activo Asegúrate de que La entrada de la bomba E1 Este conectada En la entrada De descarga E2 Haz una prueba De descarga B Vale A ver Aquí hay que quitar esto ¿No? Pues venga Vamos a empezar Quitando Esto de aquí Vale Y ahora hay que quitar esto De alguna Espérate Esto me lo puedo llevar Así Vale Madre mía No entiendo nada Vale He quitado las cosas Esto ya Y lo he abierto Vale Manual de faros Esto y esto Esto y esto Vale 2 Desliza el cierre De la tapa Eso está hecho Vale 3 Desliza los cierres De las bombillas 1 Y 2 Entiendo Retira las bombillas Ojo Vale Pero solamente Solo hay una bombilla Pero esta bombilla Está bien O sea Que lo que tengo que comprar Es una bombilla ¿No? Fíjate que la iluminación Está cambiando Rotor Pero ¿Cómo que rotor? Aquí hay muchas cosas Loco Espérate ¿Cómo que rotor? ¿Cómo que? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea ¿Esto cómo se llama? Vale Esto es así Me lo llevo Por si acaso ¿Qué cojones? Menos ruido ¿Vale? Tranquilito Amigo Rotor ¿Y esto qué es? No veo uno similar Bomba de gas ¿Qué cojones? Cable por aquí Banda Bombilla pequeña Esto es Vale Perfecto Corre 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 Vale En principio Nada En principio Pongo estos Todos Simplemente que tiene Uno averiado Y ya está Vale Esto fuera Y esto fuera Vale No ha sido Complicado Vale Perfecto ¿No? Hecho Un anillo amarillo Y un cristal intacto Me cago en todo Un anillo amarillo Y un cristal intacto La bombilla Espérate Pero es que Esto que rayada Es loco El cristal intacto Tal La bombilla inferior Solo debe rellenarse Con fluido Intermitente Oficial Lodester Disponible en un puesto De fluido Más cercano No uso bombillo Como alternativa Asequible A los contenedores De fluido ¿Qué? ¿Qué? Soluciones Centinela Lo ve todo Sí Hasta eso ¿Cómo? La bombilla inferior Solo debe rellenarse Con fluido De intermitente Oficial Lodester Disponible en el puesto De fluido Más cercano Y como ¿Qué cojones? Pero como la Como la relleno Espérate que no voy A tener tiempo Loco Tío Gracias Y gracias ¿Cómo relleno yo La bombilla esta? Pero claro Yo no sé Cómo rellenar El tema del fluido Yo creo que está bien ¿Vale? No me rayo No me rayo Yo creo que está bien Es que ha dicho Algo del fluido Y no lo entiendo Y no lo entiendo Vale Y ahora Algo más Esto no puedo abrirlo Vale Está bien Está bien Yo creo que está bien Yo creo que está bien ¿Termina el encargo? Sí Confirmar Faro roto Reparación Intermitente Ausent Me cago en Rotura Intermitente Fluido Erróneo Bueno Bueno Que la ha liado Completamente Reparación Depósito Combustible B Roto Vale Eso lo he hecho bien Elogio Repostaje Perfecto Eso está bien Vale Pero me han dado muy poco aquí Cuarenta y tanto aquí Con lo cual Al final La suma de esto Más la suma de esto Menos Los 23 24 24 Realmente Pues serían 41 Más 6 Que serían 47 Me noto Estafado Total 27 ¿Por qué? Yo lo he contado Diferente Gracias De verdad Te lo agradezco Y me da monedita ¿Me da monedita de extra? ¿O cómo va esto? No lo sé Y bueno Y ahora se va El colega Ok Y el tiempo Fíjate cómo ha cambiado De la luz ¿No? Del día Vale Selección de encargo Pero cuánto tiempo Tengo yo ahora Vale Podría hacer Este Obviamente No voy a tener Ni idea Voy a hacer este Puede que no te dé Suficiente tiempo En el día Para completar Este encargo Seguro que quieres Aceptar otro encargo Cancelar Vale Pues ya terminaría Entonces Fichar Iría con Wilbur Aquí Bimba Y bimba Pues hay que darse Prisa Esta foto La he hecho yo Sin querer Pero vamos Que ya he terminado Vete a dormir un poco Wow Chaval Tengo 71 Algo es algo Hola Wilbur Tengo algo para ti Primero tenía que saber Si ibas en serio Toma esta llave Si el trabajo te supera Siempre puedes tomarte Un respiro Bajo la cafetería Que guapo Bajo la cafetería Bueno Vamos a ir un momento A la café O vamos después ¿No? Vamos a ir después Un momento Vamos a dormir Esto que es Gestionar Máquina de tortita Home Codificador De cartuchos Codifica cartuchos Para cualquier uso Entrega dentro de un día Usa máquina De fabricar tortitas Home ¿Qué cojones? Soldador Vuelve a unir Piezas rotas ¿Cómo? Vale De momento Obviamente No puedo hacer nada De eso Vale Pues tendríamos Mejoras ahí ¿Qué cojones? Y ese ruido Ajá Otra vez Venga Yo me encargo Del muerto Y tú De la nave Vale Que alguien Se ha estrellado ¿No? Y Vale 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 Pues vamos Para allá ¿No? Vale Aquí está El colega Tendría que fichar Entiendo Vale Bimba Y Bimba Y ya está corriendo El tiempo Loco Loco Vale ¿Qué hago aquí? Manguera Coger manguera Vale Y como Con la E Vale Y echo agua Por aquí ¿No? Ah mira Casi se está apagando Vale ¿Y ahora qué hago? Aceite Vale Esto hay que bajarlo Esto hay que bajarlo Porque es chungo De eso me acuerdo Vale Ahora hay que Quitar Esto de aquí Y hay que rellenar Hay que rellenar Vale Para rellenar Hay que Eh Interactuar Tengo Bueno Tengo esto Ya comprado Así que Tendro que cabe Esto que mierda Es Almacén de la estación ¿Qué es? Ah Almacén para guardar cosas Ah Eso está guay Vale Pongo esto aquí Y pongo Aceite No sé si debería Mezclar el aceite Este ¿Qué cojones? ¿Qué dice el otro? Vale No sé si debería Meter el aceite Porque claro Todo esto en principio Debería estar bien Vale ¿Cómo era esto? Así Vale Yo creo que Con esto ya va Más que suficiente Esto me lo llevo Ok Y en principio Pues ya está ¿No? Apaga tal Arregla la nave Estrellada ¿Y ahora qué hago? Cojones Tío Lleno de sangre Pobresito Apagar Ah vale Bueno Esto ya lo he hecho Y No Esto no Terminar en cargo Ojo Ojo Todo bien ¿No? Reparación Aceite en llama Cantidad incorrecta De aceite Vale Reparada Reparación Aceite Bomba desconectada También Y nave en llamas También Vamos ¿Y cuánto me dan? A ver Tengo 71 Más 72 Total Pero es la suma de todo Si no 60 72 Exacto Toma Vamos Que después Vale Me largo Te quedas al mando Y me ha dado unas moneditas extra ¿Qué cojones? 5 monedas especiales Vale Todavía aquí Deberías ir trabajando ¿No? Qué mal rollo los del fondo Vale Seleccionar en cargo Tengo cuánto tiempo ¿Por qué? Mira Una cosa es que estaría bien Ver aquí el tiempo Tenemos tira para adelante Repostaje Vale Y tenemos aquí otro Que es más complicado Campestra Campestra Propulsora Es posible que se necesiten Las siguientes máquinas del taller Vale Voy a pillar Esta hacia priori Vale Y aceptar De momento Esto es fácil Esto ya lo hemos hecho Así que No problem ¿Qué? ¿Cuál era el? Vale Coger la lista Y rellenar los depósitos De combustible Hola Bueno No sé tu idioma Amigo Me ha dicho Más te vale Vale Aquí tengo que abrir Esto Así que venga Vamos Ojalá que haya mejoras Para Vale Hago esto Estaría guay Que haya mejoras Luego lo comentaré Vale Las posibles mejoras Que pueda haber Vale Esto primero Y los dos Están a niveles Muy subóptimos Así que Venga Vamos a esto Bimba 1 hecho Vamos a por el siguiente Y yo Funciona todo muy bien Porque si os dais cuenta De los detalles La interfaz El UI Está muy guay Además El sonidito De cuando haces una cosa bien O cuando está completamente cerrado Por ejemplo Pues Mola Vale Este me habla en marciano Así que Bueno Le podemos poner Con que se lo llenemos un poco Es suficiente Lo suyo es No romperlo Ahí está Vale Yo tampoco me las quiero jugar mucho Pero bueno Me gustaría Obviamente Hacerlo perfecto Y al máximo Bueno Suficiente Para que Venga pronto Vale Para que venga pronto Vale Y tal Si esto lo hiciera más rápido Creo Que Así Así Esto no Ahora esto Hacemos tal Que así Lo veis Ahora se me ha ido La mierda esa Para otro lado Vale Vale Me quedan todavía 300 y pico Segundo Podría hacer otro Trabajo de este Más que nada Por farmear Puntos Creo que está todo ¿No? Esto está bajado Si No Ahora Ahora Y ahora A punto la lío Vale Y esto último Ok Y ok Vale Pues en teoría Guay En teoría Guay Vale Reparación Repostaje de nave Elogio Repostaje Perfecto 20 más 6 Vamos 26 Tengo 169 Y el nota este Está como muy feliz Fíjate O sea que lo he hecho Lo he tenido que hacer rápido ¿No? 169 Que tengo Y me ha dado más 5 Bueno Que guay Vale Y Puedo pillar esto ¿No? Ahora Seleccionar encargo Voy a continuar con este Rotos Ojo Estaba roto Con lo cual Lo tengo que reparar Si está roto Ojo El de arriba No sé quién eres Vuelve esta noche No quiero hablar contigo Vale Solo venía a reportar un momento Gracias Pero está roto ¿No? Me han dicho Vale Tengo que quitar esto Me queda muy poco tiempo Qué estrés ¿No? Esto así Ok Esto así No No está roto No está roto El problema es Que no Me va a dar tiempo O igual Sí No lo sé Pero claro Si esto fuera Si esto fuera automático Sería más rápido Y obviamente Pero Al principio Yo creo que habrá Típicas mejoras De poder hacer esto Automático Eso espero La verdad Aquí no Aquí sí No hay ninguno Roto entonces Así que venga Vamos a darle Del tirón Vamos Vale Suficiente Me da exactamente igual Y ya está Vámonos Ojo Ojo Cuidado Que no me está saliendo Esto ni tan mal Esto para acá Esto para acá Esto para acá Cambiamos Pin, 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 pin Pin, 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 pin Ya no me da tiempo de otro Eso está aquí La harinete Pero de este Me ha dado bastante tiempo Vale Y ahora ¿Qué? Ahora Esto Esto Y Esto Esto está puesto ¿O no? Ahora Vale Era para el otro Lo veo Fails Así Hace que me retrase Vale Creo que está todo bien puesto ¿No? Espero que sí Vale Combustible tal tal Interactuar Aquí no hay nada Roto ¿No amigo? Está todo perfecto No tengo ni idea Si eso está bien o no Termina Bueno Espérate Esto lo voy a pillar ¿Vale? Encargos Y terminar en cargo Elogio Repostaje perfecto Más 26 Vámonos Y tengo 200 Vale Problema Problema Que queda todavía Un día ¿No? 200 Tengo De dinero Bueno Esto es fantástico De verdad Has hecho tu trabajo Y todo Vale 200 Pues me da Más 5 Ok Y estoy feliz Que se va El colega Que guapo Fíjate los detalles Del humo La vibración De la cámara Las hojas Yendo hacia arriba En vez de hacia abajo Mira los pajarillos Por ahí Al fondo También O sea Mola Mola bastante Selecciona en cargo Claro Pero ¿Cuánto tiempo me queda? Es el problema Módulo roto Intento otro Joseph Módulo roto Puede que no te dé Suficiente tiempo En el día Para completar Este encargo Lo intento Es que claro El problema es No sé Cuánto tiempo Me queda Cuánto tiempo Me queda Tío Aquí no sé Ni dónde estoy ¿Qué es esto? Como veo Espacio V C Z E G H J K L I O P Estoy probando Aquí diferentes Teclas Para ver Si puedo Hacer alguna Otra cosilla Pero Así a priori Parece que no Vale Había que ir al colega Este esta noche Pero primero tengo que dejar de trabajar Vale Pues vamos a dejar de trabajar Y vamos a ver qué pasa A fichar ya la salida Ah mira Me quedan 3 segundos No Me quedan 3 segundos O sea Es que claro El tiempo corre Pero no No se veía Vale Y que hago Esto Y esto Ahora no se puede usar Vale Es normal Vete a dormir un poco Y aquí tenemos A este colega Que cojones Hablar Mira Da igual quien sea yo El caso es que vivo aquí En este agujero Si piensas estar haciendo ruido Aquí arriba Vamos a tener un problema Lo que parece Con el tipo de antes Llegué a un acuerdo Un arreglo comercial El hacía lo de siempre Pero también me procuraba Ciertos artículos Que me interesaban Especialmente Es increíble lo mucho Que cambiaba el ruido Pasaba de estomagante A emocionante ¿Qué me dices? ¿Sí o no? Vamos a decirle que sí ¿Qué cojones? Vale Bien Pues vamos a empezar Con una prueba Vendrá un socio mío Para que le hagas un trabajito Y te enseñaré Y te señalaré Su encargo en la lista Consígueme El contenido de su caja fuerte Me encontrarás aquí de noche Iniciación como ladrón Roba el contenido de la caja fuerte En la nave señalada Y yo Qué cosa más guapa Estáis viendo Lo que tiene esto De juego de profundidad Browstones Qué locura Bueno pues Solo creo que lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Si es que queréis Que suba más contenido Al bar clandestino Esto es lo de Nosotros somos Wilbur El otro No me acuerdo Cómo se llama ahora Salir del bar No, 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 no Aquí está ¿Este quién es? Conectando con el anfitrión Anfitrión conectado Muy buenas Los datos por ubicación Indican que la probabilidad De solicitar La integración Entre los seguidores De Tío Shop Dobla la media regional Hasta donde tengo entendido Tu Little Mensa Wilbur Eres el último seguidor Que ha llegado A esta estación En caso de que Requieras un desahogo Económico Me encontrarás aquí Todos los días De pago De la renta Hasta pronto Fin de la conexión O sea que Para pagar la renta Tengo que venir aquí Son 280 Y todavía me queda Un día Para pagar la renta Qué guapo Tío Al piso superior Y yo tío Pero qué currado Está este juego ¿No? Este juego Está súper currado Vaya locurón Me está flipando Y bueno Aquí habrá pues Peña y tal Aunque aquí se supone Que yo podía Tomarme algo No me puedo tomar Nada Vale Vamos a dormir Pero no vamos a comenzar Otro día de trabajo Simplemente va Qué cojones Hola amigo Ahora si te acuerdas De mí ¿No? Pero no de los momentos Que pasamos juntos Todavía no lo has vivido A menudo momento Vamos a pasar Tú esperas Y ya verás Qué cojones Y por aquí A la izquierda Hay algo más Sí hay más cosas Pero bueno Para hablar con el jefe Y tal Un gatete Entrar en la caravana Gestionar estación Podría Pero obviamente Perdería dinero Y como que no Y tengo cinco monedas De estas Que a lo mejor Son monedas Para comprar Cosas especiales Allí en la cafetería ¿No? Esa especial Ojo lo que hay aquí Hay máquinas del taller Máquinas de tortitas No sé qué herramientas Destornillador eléctrico Esto es lo que yo decía Gente Llave inglesa eléctrica Pues esto Es la leche Olvídate de girar la llave Estas son cosas Que están muy guapas Tío Árbol del dinero Aumenta un 20% El total de la factura También afecta A los totales negativos Ojo Cuidado con eso Podríamos pillarlo Bebida energética Los clientes Caminan Un 50% Más rápido Vale Sidecar Añade un encargo adicional Entrega dentro de un día No entiendo Tocho Ah bueno Sí Que se haría dentro de un día Vale Tocho Solo un encargo Reasignaciones desactivadas Paga duplicada Entrega dentro de un día Vale Hay cosas como interesantes Ampliaciones del taller Adquirir Adquirir 550 Anexo de dos pisos Puede albergar Cuatro máquinas Y yo tío Pero esto es Una locura Bueno lo que os dije ¿No? Estas cosas podrían molar Esto no lo había visto yo Y lo dicho Pues Pues mola Vale Dormir Y tendríamos ahora Una misión Pero bueno 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 Despertar A ver A ver que nos está esperando ahora Para que lo sepa El jefe se va a pasar Esta noche A por la renta Espero que lo tengas todo controlado Empiezas a caerme bien Tío Esto está muy guapo El sótano Bueno En el sótano tenemos Down Bajar por la tubería Máquina dispensada Arrastro un enorme sufrimiento ¿Cojones? Y esto encargo adicional ¿Cómo que encargo adicional? Genera un encargo adicional Para elegir Vale ¿Puedo comprar por 20? Ah Pero a lo mejor son 20 fichas ¿Cuántas tengo yo? Claro Yo tengo 3 y 2 Vale Estas son las 5 fichas Que me ha dado el cocinero Que se me olvida su nombre Y aquí tengo cosas diferentes Clientes relajados El estado de ánimo De los clientes Bajará un 25% Más de espacio De lo habitual Vale Eso es para que me dé más tiempo De obtener una pequeña mejora ¿No? De por haberlo hecho En En el O sea Estás más relajado Por lo tanto No te exigen que lo hagan más rápido En un No Entiendo que es eso Vale Luego tenemos aquí Calzado deportivo de Wilbur Aumenta un poco la velocidad de Wilbur Al correr Cuesta 15 Aquí tenemos uno de dólar Oferta en la tienda Hay una selección al azar De objetos en oferta Cada día En la tienda Bueno No creo que sea tan productivo Eso Encargo adicional Genera un encargo adicional Para elegir Pero claro Eso te da tiempo O no Pero si siempre hay encargos ¿No? No lo sé Reasignación de encargo Al azar Reasignar Encargo al azar Una vez cada ciclo De renta Ok Y aquí hay más Cosas abajo No es todo esto Que no es poco Para nada Y aquí pone el simbolito De las monedas estas Vale Pues ya sabemos Para qué son las monedas estas Creía que era para la cafetería Pero tío Aquí cuántas cosas hay Me cago en panini Esto que es cambiar de ropa Wilbur En topless Desnudito Pues Vamos a quedarnos Así sin más ¿No? Y tenemos Dos nuevas También Tenemos la lavadora Aquí a tope Y esto interactuar ¿Esto qué es? Acceso Y este juego Es una maldita locura ¿No? Ojo He hecho algo Acceso Bueno, bueno, bueno Aquí habrá que hacer Algún código De locos Y tal Vale Vamos a hablar Con Con el colega este Que está aquí Pero no Pero no te puedo Comprar café O algo Creía que te podía Comprar Alguna cosilla Como me dijo Que Que viniera A comprarme un café Mira Esto está ahora Un poquito más animado ¿No? Parece O no Que tienen su precio Tío y tal Y tal Y tal Algunas las tendremos Que comprar De nuestro bolsillo Aunque luego Obviamente Nos la pagarán Esto que es Bicho aéreo Resistencia de calefactor Es que veis Las cosas que hay Tío Hay un montón Y todo esto Y todo esto Tienes que aprender A hacerlo O sea Es una locura Esto es un cable Creía que era un boli Tío De momento Conozco estos dos Ah mira Este lo hemos visto También Y este también Pero es una locura Tío El puesto de repostaje Gestión de estación Vale Que también lo tenemos aquí Y aquí se indica La monedita Lo ves Las cinco monedas Esa Con el número S4 invertido Almacén de estación El almacén de estación Es para guardar Nuestras cosas Por ejemplo esto Y además Tenemos una capacidad Entiendo Vale Puesto de fluido Por aquí no puedo subir Y por aquí a la derecha Pues no tenemos más nada ¿No? Y lo típico de la gasolinera De la cosa esa De ahí arriba Pues nada gente Lo vamos a dejar Justo 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 Por aquí Vamos a abandonar Partida No Si nos saliera El menú principal Ya que se abandona En la partida Pues volverías Como a medio Empezar Un poco Sería algo así Ese es el estilo Roguelite Que no hemos llegado A apreciar del todo Pero Si os gusta el juego Si os está molando Si queréis que avance Y vea El tema este De iniciación Como ladrón Roba el contenido De la caja fuerte Y pagar al jefe Y a ver Que más cosas tienen Porque parece Que todavía Hay más Hay más cosas A descubrir Pues ya sabéis Dejadme un buen like Una hora de vídeo Bastante loco No me esperaba tanto Mi objetivo era Grabar media horita Pero es que Me está molando El juego Mi estilo No es de Roguelite Pero es que este El Roguelite Que tiene Es una mecánica Secundaria Mientras que la principal Es hacer de simulador De naves No de arreglar naves Así que Me ha molado bastante Vamos a salir al menú principal Y por cierto Me gusta Bueno el sonido No En la fuente de letras Y tal También Y bueno Pues vámonos Al menú principal Y ya está Y también el menú Está bien Sin más Ok Revisión tal Bueno pues nada Deciros que Que muy guapo Desarrollado por Birth Envy Lo vuelvo a decir Porque me ha molado bastante El 1 de noviembre Tendréis el juego Disponible al completo Supuestamente Si no hay retrasos Pero para el 10 de junio Seguro Estará la beta Así que Bueno Lo recomiendo Si os ha molado Verlo Obviamente Porque Si os mola El Paper Please Y os ha molado A lo mejor Un juego de estos De simulador Como el de PC Que yo lo he jugado Y tal Y tienes también Las mejoras Vale pues ahora En vez de quitar Tú mismo Los tornillos Ahora es automático Y esas pequeñas mejoras Que la verdad es que Te ahorran un tiempo Y te ahorran comodidad Pero claro Al principio Pues tienes que ahorrar Dinerito Partida 3 Día 3 Y 205 Continuar partida O partida nueva Obviamente Continuar partida Si no sería una locura Veremos también La historia que hay Escondida Porque los bichos Esto que me han dicho Oh Ahora si me recuerdan Pues a ese tío Al de la sombra Me lo había encontrado Yo en la primera partida Y claro El diálogo Cambia O sea Si ya te lo has encontrado Luego Cuando te lo vuelvas Encontrar En una nueva partida Te dice otro diálogo Diferente Y eso mola Bastante Así que No sé más Que decir También que hay otro juego Que han hecho Estos desarrolladores Que es el Filament Que es un juego De rompecabezas Que tiene muy buena pinta Lo publicaron en 2020 Así que No sé Me ha molado bastante La verdad que Un videojuego indie Muy Muy currado Pocos Problemas De hecho No No sé ahora mismo Destacar Alguno importante Simplemente dos Uno Que no puedo ver Como Cómodamente El trailer Al empezar el juego Con nada De que haga clic Pues se quita el trailer Y segundo Y segundo Sería El tema De la herramienta ¿No? Al colocar Un torno O sea La herramienta En el tornillo Si no la colocas Correctamente Y clicas La herramienta Se va Hacia abajo Y eso es bastante Molesto Porque la pierde de vista No sabes donde está Y tienes que volverla a poner Entonces un poco Un poco rollo en ese sentido Eso sería lo más Notorio Para decir Del juego O sea Que imagínate O sea Es que me ha parecido Que está muy bien Y todo el diseño Todos los gráficos Y todo El tema de sonidos Y demás Y la historia La fuente No sé Es que me ha molado mucho Me ha molado mucho Como está O sea No me lo esperaba tan Tan lleno No me esperaba que pudiera Dar tanto En fin No sé que pensáis vosotros Espero que os haya gustado Si queréis ver más Vídeo Una segunda parte De esto Continuándolo Y tal Pues me lo podéis dejar En los comentarios Un buen like Se agradece Suscripción también Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!